Fortnite lo ha vuelto a hacer y es que entre los picos si ustedes se van a la rareza azul o raro van a encontrarse un pico que muy posiblemente hayan conseguido totalmente gratis y es este que están viendo aquí, este que está acá, no lo estoy mostrando todavía porque hay cosas que decir, este pico como tal de hecho lo dieron gratis una vez por una compensación que se llama el hongo media luna y casualmente este pico es el que tenemos que hablar el día de hoy porque Epic nos ha filtrado ellos mismos un estilo que tendremos en el futuro esperamos y probablemente no muy lejano, de hecho ya esto ha pasado antes y pues bueno vamos a ver primero como es de normal que es este color como morado con plateado que lo pueden ver aquí en pantalla en su estado regular y la razón por la que lo muestro así es porque en este momento el pico está forzado a verse en el estilo alternativo así que no puedo mostrárselos aquí en el juego como se vería pero si es el estilo principal y normal de este pico pero oh sorpresa este pico ha recibido un nuevo estilo y lo pueden ver justo acá el hongo media luna pasamos a tener un estilo completamente dorado que además lo morado pasó a ser blanco parece como si fuera no es necesariamente como si estuviera vendado pero tiene un poco ese feeling como si fueran como una momia digamos a lo que me refiero luego la parte de abajo ese cuero pasó a ser totalmente café y el cristal y los efectos pasaron a ser con ese color rojo interesante hay que decir que también los efectos de momento todavía están con el color azul pero probablemente los efectos vayan a irse al color rojo como el cristal cuando ya esté completamente bien este pico la razón por la que digo eso es porque este pico no debería mostrar si ustedes se fijan no dice que tenga estilos no puedo elegir estilo diferente está puesto como estilo principal el estilo secundario que aún no ha sido liberado por lo que es spoiler spoilers ahora la cosa es esta normalmente si el estilo del pico va a cambiar es porque probablemente el estilo de la skin vaya a cambiar y para quien no sepa en este caso sería robillón que es como se llama esta skin es un tipo champiñón hongo cobrado vida de los de slurp y pues sí y eso nos hace pensar que vaya a ser una variante roja de él no estoy seguro de esto porque digo si nos ponemos a juzgar por los colores el color morado es el que estaba en el mango del pico y ese es el color que tiene él en la ropa por lo que tal vez sea blanca la ropa y tengamos que el hongo como tal el champiñón sea rojo con blanco y algunos detalles pequeñitos de color dorado como pasa con el con el pico como tal así que probablemente así es como se vaya a terminar viendo hay que decir que esto va a ser raro de ver porque esta skin es bastante extraña ya de por sí pero bueno es una variante que estaremos teniendo en algún punto y los que se preguntan bueno por qué pasa esto porque es que nos ha puesto esto sin querer que bar definitivamente sin querer eso se los digo no es lo que estaban ellos deseando necesariamente en este momento no pasa nada porque así sea digo eventualmente probablemente con la próxima actualización que es el martes se vaya a descubrir exactamente eso y ya lo agreguen de azul ahorita fue agregado de manera este intermedia pero si ustedes pueden usar ya mismo este pico en el estilo nuevo sin hacer nada especial ni nada particular simplemente entren al juego y van a poder probarlo sobre decir que también esta colaboración esta colores este esta skin incluye también una mochila que se llama hongo chila que también tiene los mismos colores por lo que podemos pensar que todo en el set de este este hongo como tal vaya a cambiar de rollo vaya a cambiar a estos colores rojo dorado y blanco así que bueno es lo que estaremos por ver y sobra decir en estos colores rojo dorado y blanco puedo ver que a muchas otras skins les venga bien este pico ahora que antes tal vez no y eso es muy interesante de mencionar porque hay gente que habrá pensado de pronto antes cuando estaban estos colores plateados y morados que tal no oliva muchas cosas pero el dorado el rojo y el blanco puedo ver que hagan mejor match con algunas otras cosas así que no sé qué piensan ustedes que les ha parecido les ha gustado le hace que les guste más o que les interese más la skin como tal porque bueno no sé yo y ustedes consiguieron en su momento este pico gratuito cuando estuvo disponible pongamos en los comentarios nos tocó más próximo episodio y en la próxima bye bye y